Bueno, esta es la runa más utilizada de Hongji, ¿vale? Conquistador, triunfo, leñada, aceleridad, golpe de gracia, dominación, impacto súbito, cozar voraz y luego velocidad de ataque, prueba adaptable y armadura. Es arte guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos, Hongji, jungla. Vamos a ver qué tal, chicos. Ya sabéis, runas en la descripción, como siempre. Estoy jugando con unos colgadas, podéis saludar, chicos, con unos suscriptores. Ya sabéis, chicos, juego con suscriptores, así que suscriptores se me ganan. Si estoy viendo el gameplay, sí o sí. Y darle, calla, calla, coño. Y darle a la campanita que sale al botón de suscribirse. Ahora sí, pensadlo. Ah, el Ignite no lo mata. Que casi no lo mata. No la canadice tampoco. Vale, voy con G, ¿eh? Yo con G suelo, hasta que no tenga la vuelta y no suelo banquear, os aviso, ¿eh? A no sé que lo vea muy... Así que jugar con cuidado. Mientras no fedéis, todo bien, todo perfecto. La heredia me troleo, re por pena. Ah, es que sí lo mataba con el Flash Ignite. Fíjate, me voy a hacer los... No, porque si era un metió doble Ignite, se reuso el daño mental. Ya que el jungle enemigo es un G, lo que voy a hacer es hacerme el red, los lobos y el ahí, el blue. Mira que Pyke le dije, guardeame el blue. Parece que no lo ha hecho, gracias. Está gankeando. Espero que ahora no me lo esté robando, ¿eh? Que si no. Yo te avise. Si no, reporte. Ah, igual es... Igual es que me no pulio. Así no creo. A ver, vamos a hacer nuestro loot. Tenemos el Smite, ese es lo bueno, así que... Ese es el Smite, sí que lo voy a usar al final, sí o sí, porque no me fío. Aunque los bichos salían al 3... ¿Cuánto? Al 3, los bichos de río. 3... 15, ¿no? O 25. 15, ¿no? No, 3, 15. Ahora 3, 20. Me da tiempo entonces a hacerme esto de que sobra. Ya sabéis, chicos, intentad dar un básico justo antes de tirar la Q con G. Tiréis básico y en cuanto haga la animación del básico tiréis la Q. Así ganéis unos milisegundos de... Que sea un poco, sí, pero... Vale, tómalo, doble. Ok, está Split Push. Ya sabéis, chicos, no muráis. Mientras no muráis, todo perfecto. El Trindad con cola. ¿Va a gankear? Eh, sí. Vamos a por Aery. Probamos, a ver. Ok, ahora le puede salir con 3, 2, 1. No, oh. Ay, cierta, no llego. Sí, 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 llego, sí, llego. Ahí, estoy tankeando. Perfecto, World. Buenísima, loco. Buenísima, bien. Vamos a pushear. Pusheamos y nos vamos, tú. Vale, perfecto. Muy buena, loco. Nos piramos a base. Vale, G está en mid. Vale, chicos, G está en mid. Ya sabéis, chicos... No, no, creo que se mete a mi, coña. Ya sabéis, chicos, algo muy importante es... Si vais... ¿Qué os iba a decir? Es que se me ha olvidado porque está... Porque os iba a decir, esto que está haciendo G está mal. Porque ahora ha pushado mid y Ari ha perdido todo el farmeo que se ha farmeado G. Así que lo que acaba de hacer G es una jodienda para Ari. ¿Ves? Ha perdido bastante... Por una parte gana el G, pero por otra pierde la Ari. Ahí está. Vamos, y eso sí, que si este G luego se hace un 20-0, pues... Entonces le saldría World, pero no tenía que haber pushado la línea G. Porque ha llegado Ari y ha estado la línea pushada. ¡Promita! Ni idea, no sé. No preguntes. Prefiero no preguntar. Sí. Mejor callarse. No, maximizamos la Q. De ahí la E, ¿vale, chicos? Creo que estar atentos. Vale, G ahora está en topside. Así también. No, momento, déjamela aquí. Déjamela aquí, déjamela aquí. Tranquil, la Q. Vale, ya que G está en topside... Guau, mira, se ha hecho el bicho aquí, cabrón. Qué cabrón. Creo que he muerto otra vez a Ari. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí, yo estoy yendo, yo estoy yendo, eh. Un momento. No tengo Ignite, tranqui, tranqui. Yo tengo flash Q, tengo flash Q. Va, qué puta. No, por eso te dije, espérate. Tira flash Q y... No, voy a puse a la línea desde aquí. Algo así. No, o al menos tengo un assist, tío. Lo único de este G... Vale, vale, yo le tengo... Vale, G no... No, no, calla, calla. G empezó por el Reda y no tiene Reda ahora. ¿Vas a ir por cojones? Más o menos. Bueno. Vale, pero entonces sí le puedo robar. Lo voy a intentar robar, jungla. Porque si ha hecho los dos bichos arriba, es la puta. Ha sido la puta. Si te llegué a ir de para allá, voy y lo sigo. No. Yo hasta que no tengo ulti, es que... A mí G, si no ulti no va. Si no, no mola. Si no tiene ulti, no es G. G no es G si no tiene ulti. G no es G si no tiene ulti. Le tiro a la Smaid al bichito, porque me piro allá. G no es G si no velocidad de ataque. También. Bueno, creo que ganó el level 6. Y aquí la puedo volver a tradear. Oye, que está roto. Muy roto. Bueno, si voy a ir. Da igual. Es que la cagué, porque tenía que haber estado más atento a los bichos del río. Porque se hizo los dos, el otro día. Ah, cabrón. Y yo entonces quería robarle la jungla de voz, pero como se hizo el bicho del río no pude, porque ya me veían. Esa fue la cara, ¿no? La pobre Aria está en la mierda, ¿eh? Vale, espera un momento, un momento. Intenta que no va, ¿qué? Es que tengo el flash, voy a hacer flash Q y matarla. O sea, uno no tengo mana y dos, está el Jokka. No, no, que da igual, no. Si lo llevo por mí. Yo flash Q para la nata y me voy. Pero bueno, da igual. Lo voy a robar a la jungla. No, no, le robó el blue. Que Gino se mueva de ahí. Avísame si se va, ¿vale? Le estoy robando la jungla. Voy a vapear mientras. Sigue robando farming. Quiero que no corren mal, esto es la verdad. Listo, se quedó ahí en la mierda. Amigo, qué asco estoy hecho. Vale, le voy a robar los pollos también. Amigo, pero no corras, amigo. Ah, no están los pollos. Se los acaba de hacer, por eso vino desde ahí. El sapo entonces, no, tampoco. Sí, carajo. Vale, tengo que esperar. El bicho este sí que me lo tengo que quedar, sí o sí. Tengo que hacer que vaya hacia abajo. Amigo, no corras. No corras, amigo. No veo solo el snide. Perfecto, tengo la ulti. Qué bueno para ahí que está roto. Ahora, el raid está tan terelia, por si se lo está haciendo o me lo está intentando robar algo. Lo dudo, pero por si acaso... Vale, aquí está. Vale, buena. Muchos, loco. Es que al principio le jodimos ya demasiado. Vale, a lo mejor me está robando ahora mi blue. Voy a ir directo a blue. Voy a ir. Irelia, estate atento. Gracias, gracias. No, está aquí mi blue. Yo pensé que estaba el snide ayer. Por eso. No, y en el río. Se está haciendo el bicho río, imagino, porque... No se lo ha hecho. Está abajo, primera placa. Uy, el Pyke ya le bajó dos y ya va por la tercera. Eh, suba, Gagou. Va, voy por aquí, ¿vale? Voy por detrás. Le voy a dar por detrás. Bien fuerte a usted. Vale. Voy. ¡Va, va, va, va! No, fallada. Epic fail. Parece un recuerdo cuando el Gagou había publicado un video. En realidad soy actriz por... No, tenía... No. Ahí le tenía que tirar la Q que viva justo. No, 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 no. Déjale. Voy. Es un poco tonto. Sí, un poquito bastante. Por lo que veo. Mira que lo de la ulti... Menos mal que no le seguiré dando por eso, ¿no? Cuando tiro a la ulti, digo. ¿Qué manía tengo con darle a la E cuando llego con... Vamos a intentar tirar la torre ya. ¡A la madre! Los cogí a los dos. Por el P1 me curó con triunfo. Qué lento se rompe las torres con... ¡Joder, manso! ¡Venga! Y vaqueo ya, ¿eh? Yo vaqueo, ¿eh? Vale, si le pillas... Vale, vaqueo. Te he ganado el 6, ¿eh? El 5. Espera, espera, espera. Vale, intenta... Vale. Confío en ti. Sería un flash... Vale. Tú por detrás. Va, va. Go, go. ¡Oh! ¿Cómo, Ray? Putada. ¿Cómo me...? Claro, la torre. Deja este nivel... No, no tenía ojalá herida. Tenía flash. Bueno, Ray no... Ni flash ni prender. Vale, bueno, al menos... Pero la he dado aquí la... A este, qué putada. Pero bueno. Tengo yo más oro, no. Pero tengo... He cogido bastante oro, está bien. Worth. Perfecto. Deja... Deja de hacer tonto, anda, porfa. Porfa. Un saludo, Manu. No haces caso a tus fans. Me hace gracia. Estoy haciendo un gameplay esto, Manu. Pero bueno, no pasa nada. Esa gente es ese niño rata. Que a la mínima... Y mira que... Mírate mis vídeos... Y mira la de respuesta que doy a mis subs. Fíjate si leo hasta los comentarios de los gameplays. Cosa que no hace nadie. Eh... Puff. Pues... La llegas a stunear y la matábamos, ¿eh? No hubiera usado el flash... Vale, ya está en top. Ya está en top. Va, 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 va. Perfecto. El Drake estaría... El Drake, chicos. Veniros al... Veniros a... A mí no, él no me quiere... Eh... ¿Qué haces? El dragón nunca me va a dar una pinche skin en mi... Pam, 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 pam... ¿Ves? Es un truco con G, ¿vale? Justo cuando el dragón se alce, que es cuando empuja a todos, tiras la Q justo. No veo esa ni el emaín. Perfecto. Básico, me la ahorro. Otro básico electrocutar. Ah, no tiene electrocutar. No, no, no. Bot y ya está. Ahora bot y rompemos. Aunque voy a guardear esto antes. Eh... Bot, bot. Morde que tienes el dragón. Nos hacemos botes. Necesitamos de hacernos la manuta ahí. Ya, toma por culo. Va, vete a bot que voy con la ulti puesta. Ya, toma por culo. Bueno. Bueno, voy yo a bot. Es que tiré la ulti porque... A ver si viene el otro. Es malísimo. Que fue lo que hizo. No sé, pero ese niño es un golito. No sé, pero... No sé. Oh, pillatela. No, lo que... ¿Qué me puedo hacer a los tres si se me mandan? Ah, se me la dio. Reboludo, corre. Ya valiste allí. Bueno, a lo mejor iba algo yo. Buena, no. Si se siguen mandando, les mando R y... Fuera a los tres. Venga, a ver, Pyke. Vamos a... Vámonos. Vámonos. No, pobre hombre. Era un buen hombre. Estaba ahí, lo siento. Bueno, muy bien dicho. Ahora está re muerto. De verga, amiguita. Mío. Mío. Vámonos. ¿Qué haces? ¿Tío, en serio? ¿What? Lo siento mucho, chicos. He tenido que... Por eso me he quedado en torre ahí. Me ha estado dando la torre. He tenido que reportar... Bueno, reportar. Me ha dado a tomar por culo el tío esa. Sorry. Pero bueno, ya estoy. Si los controla ahí, voy a la tominitumbo. Es que ahora se dice que iba mejor con AD, pero por el tema del cambio que le hicieron a la cuida. Además, deja de hacer el tonto, tío. Cabrón, que te lo dije al principio. A mí me sigo gustando mucho más velocidad de ataque a full. Vale, pues lo voy teo, lo voy teo, lo voy teo, lo voy teo, lo voy teo. No, pues a pasar líneas. Esto se gana. Muy bien. Eso leo a Genome One, que ahí va. Eso es lo a Alan. Leí la descripción, tío. Para saber cómo funciona. Cerda. Oh, maldito perro. Para. Yo estoy yendo a top, va, voy a top. Yo creo que me lo hago. ¿Tiene ulti? ¿Flash? No. Ya se ve. Bueno, ya está. Mierda. Están estos aquí. Vale, perfecto. El G no tiene R, ni flash. Mi cerebro. Ya, pero me matan. Ya no podía hacer mucho. Estaba esperando y digo, me tiene que alejar por si más. Estaba esperando y digo, me meto contra Jay, pero claro, justo me estuneo a Lister. Gracias por seguirme en Twitch. Heraldo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Déjame el bicho, déjame el bicho. Déjamelo, déjame. Vale, puseo top a full. Intentar que no vaquen ahora ahí. Ni nada. Eraldo, yo lo hice. Sí, por eso. Vaya, si quieres el Eraldo en top, lo más probable es que se vayan por usted. Y si se vayan por usted, tombo yo la midling. Están aquí todos Voy a pulsear Yo le pongo el G, es que pulsea super rápido Ok, entonces se van a ir por mi Si, tira el héroe, vale Ya lo he tirado, vale Aplostar No tiene que lo he tirado, porque mira Lo voy yo solo a la torre Voy a ir el G Ok, entonces voy a tumbar torre Pero verga, si ni te pegue Asqueroso cerdo Bueno, un vaco Se le pegó Ahí va la vaca La vaca Le va el vaco Está a punto de entrar Está a punto A punto Vamos así Vamos así Vamos así Tengo el ulti puesto, hay que aprovecharlo Torre, torre, torre Si, 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 lo se Lo se, lo se No quiero tanquear, no joder Si Ahora el enemigo Fuerzo Nada más Si, nada más Fuerzo No se aludan en todo Podemos tumbar la torre La tanqueo Gago No, 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 no A mi caso que no Viene Raid, viene Raid, vamos a poner Que está solo, se ha venido con minion Ah, que putada Porque Jim ha tirado la Q Si no, hacía flash y me iba, tío Que putada Habría quedado demasiado guapo Pero bueno Es que me hace mucho counter Al instar Entre la W, la Q y el stun de la E Me jode muchísimo Vale, viendo el equipo que tienen El AP no me está jodiendo nada Así que eso no me lo voy a pillar Voy a ir a por el filo directamente Filado infinito No, tampoco No, tiene ese, bueno Tienes el Al Alistar ahora Una mierda Algo que si estaría súper roto es que Alistar pudiera usar a Ilias, ¿no? A ver, hay otro joven Imagínate Y eso con cualquier campeón Imagínate un morde Con un fantasma de un Alistar Y en fin no puede tirar Puede tirar los juegos de la Alistar No jodas tú Eso es demasiado Es que lo que mete el maldito Imagínate un Un morde Kaiser Con un Con la P de Un Yo estoy yendo, ¿vale? Yo estoy yendo No, yo estoy yendo Nah, sí Sí, no ulti del fight Yo estoy yendo, ¿eh? Tengo ulti Además, no dejan vaciar por ti Jaja, pobre Esto es malísimo Uy, basta Nada, pasa, pasa Ahora, justo Ahí está Está esperando eso Perfecto Vale, la torre La torre y luego este Ah, te dio a ti Con eso Y no a mí Jaja Puede haberme dejado la kill, tío Me hacía la triple, loco Jalo, tío Jalo, tío A ver, los minions F Coño, dime que te vas a tirar, tío Vamos a por ahí Nah, ya no, ya no Ya no, ya no Como el B.O.S Olvidaos, chicos Olvidaos, olvidaos No, la Irelia tryhard Ay, pero Ya la muero yo, cabrón Ah, cerdo de mierda No, es que hace Ah, puto Es que me hace un counter Alistar bestial, tío Podría estar tirando cosas Y me están molestando un montón Es que me hace mucho, mucho Counter Aún así, Irelia ¿Para qué te metes? O al menos, avísame Sí, yo me meto a lo tryhard Porque sé que es normal Un saludo Last day Mi hermano es re fan tuyo Se llama Louty Ah, vale Pues un abrazo A los dos Y yo bailo Ni siquiera hemos empezado Vale, varón, chicos Todos a varón y GG Ah, yo creo que si hacemos TF Así sin varón Varón Varón, sí Me apetece un varón, tío Y luego ya haces Lo que quieras Mira, hacemos varón Y te haces el TP Para allá Y ya está Eso sí que es GG Y este me ha robado el blow Con el TP Con el mucho TP Para Mío Robado Ay, no le digo que raro Se han de manos, tío Esa es planete Viene de ahí Justo Ya esta, esta es GG GG golpear, me da a mi Niente cago, me voy a lanzar allí al otro Lánzate tú, lánzate tú, va Gogo Tú tanquea y luego llago yo detrás Vamos Bien, 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 si salen de ahí están muertos No A ver si se dignan en salir los perros Creo que ya tenía flash Uy, pues Ya, no, pero es que mirad la de bichos gordos Que hay con el varón, tío, esta partida Ahí no podía ir a ver Gano más tiempo, olvídate Ya ha conseguido y ya se va No sé, no sé Bueno chicos, ya sabéis, si os gusta, like, si no os gusta, like Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido Y habrá que traer más a Maestro G Evidentemente Yo le doy un like pero me tiene que dar una cajita Sí, mis cojones No 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 No